Escúchame, y del jurado que estaban tan cándidos el otro día, ojalá que sigan, Melina. ¿Alguno te llamó porque te mandó un mensajito? Cari. Carina. A los demás obviamente les mando un beso porque ya decirlo en tele, por más que no me manden un mensaje, ya es un montón. Y Cari, sí, ni bien terminó el programa, me dijo después hablamos y al toque me mandó un mensaje. Te tiene que invitar al streaming, algún show, Carina. Te propuso algo porque ella me dijo, yo quiero, me voy a ocupar yo personalmente de ofrecerle algo laboral, voy a buscar, capaz relacionado a mi amigo. Y voy a ayudarle. Al que sabe que le cuesta su propia carrera, después ayuda a los demás. Bueno, pero no sé si es tan normal que pase eso. No, para nada, para nada. A mí me sorprendió desde el día uno porque ella me conocía por redes, por ser fan de ella, porque yo hacía shows y subía una historia cantando un tema de ella. ¿Cuánto te gustaba? Todos. Con la misma moneda, te quise olvidar. Ay, qué cantos. Tiene lindos. Fuera, mentiroso. Sí, todos, corazón mentiroso, todos. Entonces yo siempre subía historias cantando algún tema de ella o, bueno, hoy voy a hacer un show por Instagram y la robaba. Y bueno, y me conocía de esa manera. Y después cuando vio que era la novia de Nel, fue que pasó todo lo que pasó. De hecho, ella enseguida te nombró, o sea, ese día que apareciste ahí la nombró. No, todo el jurado le dio lugar enseguida porque veía el tal...